Bueno, pero esperemos que dure un poquito más Estábamos en la segunda parte de La Ilíada Sí Del señor Homero y las distintas versiones que se han hecho adaptadas a las épocas más contemporáneas Claro, hay un montón Yo vengo a hablar de, bueno, de hecho como de cuatro Ah, bueno, tenemos tiempo Hasta que la luz esté funcionando Sí, no las leí todas, pero leí varias Porque como yo les decía, me gustan un montón este tipo de cosas Y bueno, yo ya les había comentado el capítulo pasado Que de hecho la historia, Homero cuenta una historia que es mitológica Que no inventó él Así que convengamos que es como que estos escritores contemporáneos agarran la aposta Pensando, digamos, en la época de Homero en el que las historias no eran de un autor No existía la idea de autor, sino de un pueblo Claro, claro Que me parece muy interesante La idea del autor como que es el dueño de una historia Se supone que tiene que ser original y inventar todo de la nada Es muy, muy nueva Claro, viene de la mano con la propiedad privada Viene de la mano del capitalismo y de una intención de castigar ¿Sí? Era importante en el siglo XIX, por ejemplo Saber de quién era una historia para poder castigarlo por ella Claro Sí, sí, sí Lo importante no era que el tipo cobrara regalías Lo importante es que no dijera nada incorrecto para el poder de turno Claro, sí De hecho surge en el siglo XIX Junto con el capitalismo y los románticos Que vienen, son los que fogonearon esta idea de la creatividad, la originalidad El autor como un genio, digamos Mira, sí, unos validosos Son muy interesantes los románticos Si quieren la próxima hablamos de ellos Hay muy buenos y muchos románticos Ay, sí Me encantan todos ellos Sobre todo los alemanes y los ingleses Los franceses más o menos Son muy afrancesados para mi gusto Sí, el romántico llegó tarde a Francia No lo entendieron del todo bien Pero bueno, hablamos la semana que viene Estaría bueno, sí, me encantaría Sí Hoy estamos con las versiones contemporáneas de La Ilíada Y como no podía ser de otra manera Me gustaría arrancar hablando de alguien que usted mencionó la semana pasada Que es Brad Pitt Sí, señora Sí La película Troya Sí, de 2004 Que dirigió el señor Wolfgang Pettersson Que yo en su momento Porque obviamente que la fui a ver al cine La película De hecho la fui a ver al cine dos veces Bueno, yo con una me gastó Pero bueno Pero a mí me llevó una vez el colegio Y una vez mis padres Así que bueno, fui dos veces Y en ese momento no era consciente De que es el mismo director de la historia sin fin Claro Con lo cual, bueno Ya hizo dos películas que me gustaron mucho Tiene sus méritos entonces Sí Bueno, se habló mucho Se discutió mucho acerca de Troya Y yo venía acá a tirarle como una palabra de aliento Porque con sus cosas A mí me gusta bastante como versión contemporánea De la historia de la guerra de Troya Porque ya la semana pasada hablamos de que en realidad La Ilíada es solamente un fragmento al final De la guerra de Troya No cuenta la historia completa Exacto Sí, sí Y así todo es larga Y así todo Sí, tiene como era 15.698 versos Sí, tiene algunos Se ve que tenía su tiempo Sí, sí Y bueno, acá tratan de contar En casi tres horas La historia de la guerra de Troya completa Lo cual era medio una misión imposible No tenía como muchas posibilidades de salir bien Sí, o digamos Siempre alguien va a encontrar alguna parte que faltó Que eso es lo peor Sí, porque la guerra de Troya confluyen como un montón de historias distintas Es lo que pasa con los ciclos míticos, ¿no? Claro En la mitología griega se hablan de ciclos Si es tal ciclo troyano Tal ciclo tebano también Que es la historia de Dipo, Antígona Y bueno, que confluyen un montón de historias Es muy difícil contarlo todo Pero bueno, creo que en general la película está bastante bien Hace solamente unos años, no muchos, creo que tres Me enteré de que existía como una versión extendida Un corte del director de Troya Y ahí mismo la busqué y la vi Vale la pena mucho más ¿Por qué? Porque tiene un montón de partes Que quizás para el público hollywoodense Que iba a verlo a Brad Pitt En su mejor época Todo aceitado y musculoso No le iba a interesar tanto Pero a los ñonios de la mitología griega sí Claro, sin lugar a dudas Por ejemplo, la parte en la que Agamenón va a buscarlo a Ulises, Odiseo Para sumarlo al ejército que va a Troya Y Odiseo no quiere saber nada con ir a la guerra Entonces finge que está loco Y está toda esa parte en la que van estos soldados de Agamenón A buscar al rey Odiseo Y lo encuentran, pero está vestido de campesino Con su perro Es algo que pasa En la mitología Pero que nada, nunca lo había visto en una película Sí, sí, de hecho De hecho, cuando vuelve Odiseo de sus viajes De su Odisea También vuelve como campesino Va, lo recoge en unos campesinos Y vive como tal Claro, sí Lo recibe su porquerizo Eumeo Que es un personaje re importante de la Odisea Pero bueno, no nos vayamos a la Odisea Que falta un montón todavía No, no, falta un montón Pero bueno, tiene todos estos detalles Que son así como muy de Se nota que al director le gustaba mucho La Ilíada La historia de la guerra de Troya Y tiene todos estos momentos Muy, como muy del libro, de la historia Claro, pasa que después Hollywood es otra cosa Claro, igual creo que la película Si sacamos toda la parte de la historia de amor Entre Aquiles y Briseida Que entiendo que por ahí en 2004 No estábamos bastante deconstruidos Como para ver una película hollywoodense Sin una historia de amor Claro, ahora es al revés Ahora hubiese sido lo principal Claro, teníamos que poner esta historia de amor heterosexual En el centro de una historia Que no tiene nada que ver Exacto Pero bueno, veo que Hollywood mide Digamos, la duración de las películas Por el tamaño de dos tachos de pochoclo Claro Sí, bueno, no, no Acá dura un solo un tacho de pochoclo No sirve, poneme el bono más Claro, no nos alcanza Con Paris y Elena vamos a tener Y además el protagonista es Brad Pitt Así que le tenemos que poner una chica Una historia de amor Y un talón que es jodido Bueno, el talón que es jodido Sí, ese estaba bien Pero veo que todo el mundo lo conoce a Aquiles por el talón Pobre tipo, por su debilidad Pero bueno, sacando digamos esta parte Que bueno, entiendo que era como O sea, inevitable que pasara La película tiene como momentos que me gustaron mucho Muy próximos al espíritu de la Ilíada Como por ejemplo, bueno Ese enfrentamiento entre Héctor y Aquiles Héctor que también es Eric Bana en su mejor momento Sí, sí, sí No, o cuando el rey va a visitar Lo va a buscar a Ulises a la noche En el campamento, digamos Es tremendo también Esa parte era la otra que iba a mencionar Es maravillosa Perdón, Lía No, está muy bien Porque además Príamo es Pitero Tull Y está muy bien Me encantó Sí, sí, sí Esa escena es maravillosa Pero bueno Troya tiene estos momentos Que la verdad que está bueno Sacándole, bueno Todas sus Sus deslices Me parece como que está buena Como adaptación Al cine de De la Ilíada O de la Guerra de Troya ¿No? Sí Y aparte, bueno Siempre A ver, a veces Muchas veces el cine De esa manera Digamos Por decirlo Entrecomillado Popular Digamos Que es accesible A todos A los que querramos ver una película El que la tome desde el lado histórico Como el que la toma Desde el lado de literatura De la literatura O el que la toma Del lado de entretenimiento Si, digamos Si logra esas tres cosas El cometido está Y lo otro sería que A partir de ese momento Generen Aquellos que no son muy afectos A leer esa clase de libros Digan Ay, voy a leer A ver qué tal es la historia En realidad Y ahí sí Claro Ahí sería el combo Perfecto Sí Y creo que en general Como Bueno La fotografía Es maravillosa Logra como Captar un poco Esa esencia O por lo menos Meter a la gente Como en ese mundo Arcaico griego Con el que no estamos Tan familiarizados Uno le dice En Antigua Grecia Y piensa En Atenas En la Acrópolis En los mármores blancos Y en un montón De viejos barbudos Pelados Envueltos en una sábana Haciendo nada Y creo que la peli Logra bastante Como meternos Como en ese mundo De la Grecia arcaica Que me parece Reinteresante Claro La edad de bronce Como aparece en la película Estaba pensando en eso Justamente La edad de bronce La previa A la democracia griega Claro Incluso recuerdo Que cuando la fui a ver Al cine Me llamaba la atención Cosas que claro Están en la Ilíada Pero a uno a veces Le falla la imaginación Por ser personas Del siglo XX Siglo XXI Claro Como bueno Las espadas O los carros Este tipo De construcciones Como muy primitivas Los barcos Así como muy Muy primitivos Me encantó Claro Está muy buena En eso es excelente Porque en la mente Uno pensaba En los barcos De los griegos Como una cosa Mucho más moderna Y en la película Aparecen como Lo que realmente eran ¿No? Unas cascaritas De nuez Sí, sí, sí Con un montón De remos Sí Eran, claro Sí, sí Uno tiene también Todas las fantasías De las viejas películas Hollywoodenses Que eran justamente eso Mostrar como algo Muy ostentoso Cuando en definitiva Estaban a un paso De la caverna recién Claro, tal cual Eran civilizaciones Realmente muy antiguas Claro Faltaba un montón Para que después Fuese Grecia Lo que nosotros conocemos Y nos creemos Que es todo igual ¿No? Todo igual Tal cual Bueno, y ahí sale Grecia desde el principio Que llegó el primer griego A tierras Ya con un Partenón hecho Si no tiene Partenón No es Grecia Tal cual Está bueno Digamos como Me pareció interesante Como este gesto De esta película Hollywoodense De bueno De mostrar esta Esta imagen Más históricamente correcta ¿No? De la guerra de Troya Me gustó bastante Sí, sí, sí Y ya que hablamos De Aquiles y Briseida ¿No? Que vendrían siendo Como los protagonistas De la película Troya Leí una novela Hace poco Y me di cuenta Que la leí Cuando hacía muy poquito Que había salido Porque yo la leí En 2019 Y hoy buscándola Me enteré Que se había publicado En 2018 Así que la había leído Casi recién salidita Del horno Sí, te manchó Todos los dedos de tinta Más o menos Que se llama El silencio De las muchachas The silence of the girls Es de una autora Que se llama Pat Baker Ahí está Y que justamente Cuenta la historia De la guerra de Troya Desde la perspectiva De Briseida Briseida es Una cautiva De la guerra Sí Mientras están Diez años Ahí Asediando Troya Necesariamente Los ejércitos saqueos Tienen que ir a saquear Otras ciudades Para abastecerse De comida Armas Y esas cosas Claro A quien pedirle Un préstamo Como ahora Claro Tal cual Y una de estas ciudades Que saquean Que era aliada De Troya Es la ciudad de Briseida Que la reina Y pasa a ser una esclava Concubina de Aquiles Que bueno De hecho es por su culpa Que se inicia La disputa Entre Agamenón y Aquiles Al principio De la Ilíada Ajá Y entonces bueno La historia de la guerra De Troya Está contada Desde la perspectiva De esta mujer Que bueno Que es una cautiva Entonces todo lo Principal de la Ilíada Que es la guerra Ellas solo lo escuchan Porque están en el campamento No ven lo que está pasando Ajá Y te muestra Como bueno Estas Las historias De estas mujeres Quienes eran antes Cómo llegaron ahí La relación Con sus captores Amantes ¿No? Y bueno Es toda esta relación Conflictiva Entre Este señor Que entró a mi ciudad Mató a mi marido Mató a mis hermanos Y ahora es mi Amante Obligado Es muy interesante La novela A mí Me gustó lo suficiente Como para leerla completa Sí Y yo soy de esas personas Que no tienen ninguna culpa Si el libro no me gusta Lo dejo ahí Sin remordimientos Es muy sano Es muy sano Sí, sí No, porque leer algo Contra la voluntad del gusto Es imposible para mí Sí, hay mucha gente Sí, hay mucha gente que dice Bueno, no, ya lo empecé Lo termino Bueno, yo no Si lo empecé Y no me enganchó Lo dejo ahí No, yo no le doy Ningún tipo de oportunidad Si empieza mal No puede terminar bien Tal cual Digamos Debe ser un libro Muy largo Que le haya llevado Muchos años al autor Como para que empiece Escribiendo horrible Y mejore durante el camino Sí No, la verdad que Es cierto Me pasó poco De empezar libros Que diga como Ah, más o menos Y que terminara Y diga Ah, genial No, en general El que empezó más o menos Terminó más o menos Sí, a veces más menos que más Tal cual Bueno, con este me pasó que Me gustó lo bastante Como para leerlo hasta el final Pero no es de mis favoritos Hay que ser honesta Y lo traje para comentarlo acá Para no traer siempre libros Que me gustaron un montón Digo, bueno También hay cosas El crítico puede decir Cosas malas de los libros También No solo flores Claro, supuesto Pero bueno Habitualmente siempre es mejor Recomendar lo que a uno le gusta Claro Bueno, en este caso La novela es interesante Como que tiene El gesto interesante Es este De, bueno Contar la guerra de Troya Desde la perspectiva De las cautivas Y se nota que la autora Hizo como una investigación Interesante Acerca de estos personajes Que son Menores Para la mitología griega Que por supuesto Las mujeres No tienen lugares centrales Excepto Elena de Troya Pero Lo que no me gustó De la novela Es que es como Muy anacrónica Tiene Tiene momentos Super forzados O sea Como que Briseida Que es la protagonista Es una chica Del siglo XX Metida ahí En un campamento griego De la edad de bronce Que bueno Sí No me gustó A mí Que soy como Muy ñoña De la mitología Como que me rompía Me sacaba todo el tiempo De la ficción Los comentarios Así como muy Anacrónicos De la protagonista Me sacaba de la novela Me traía de nuevo A la realidad Claro Sí, sí Te rompe el clima Pero entiendo Que por ahí A mucha gente Le puede resultar Mucho más próxima Digamos Gente que Agarra la novela Sin ser Tan fan de la Ilíada Le guste un montón Claro Sí, probablemente Sí, pero bueno Pero sobre gusto Vio como es Pero este No Lo que tengo que decir Es que está muy bien escrita O sea Y tiene momentos Como muy líricos Y muy lindos Y plantea como Esta sororidad Esta comunidad de mujeres Que me parece Un gesto Interesante Como mínimo Para leer Bien Bien Entonces Pat Baker Pat Baker Sí Y la novela se llama El silencio De las muchachas The silence of the girls Muy bien El silencio De las muchachas Sí Ya el título demuestra Digamos que va por algún lado Donde No se va a quedar conforme Con el mundo Como está hasta ahora No Tal cual Bien Bueno Esa es la primera La segunda Me gustó bastante más Aunque ponele A mí me encantó Se la presté A mi hermana La del medio A Mickey A número dos A número dos Y Mickey medio Que me la tiró por la cabeza Me dijo Bueno la leí Pero la verdad Natu Esto La re murió Usted sabe como es ella La conoce de chiquita Pero bueno Tenía un punto Que es esto que le decías Seguramente a ella Esta El silencio De las muchachas Le hubiera gustado mucho más Claro Porque es mucho menos fiel A la Ilíada Y mucho más contemporánea Esta segunda Es sumamente fiel A la Ilíada Se llama de hecho Homero Ilíada Y el autor Es un novelista italiano Que estuvo como muy de moda De hecho creo que sigue Bastante de moda Que se llama Alessandro Barico Ah Es viejo y querido Viejo y querido Sí Sí Hace unos años Estuvo en la Feria del Libro Y yo dije Ay lo voy a ir a escuchar Y cuando llegué Había una cola Que dije Bueno nunca lo escuché Sí Eso es lo malo A veces de la Feria del Libro Que uno Coincide con mucha gente A la vez Sí sí Bueno ahora sería Una locura Pero Lo mío fue muy barilochense Fue como Ay voy a ir a hacer la cola Veinte minutos antes Claro Y no Ya había una cantidad de gente Haciendo cola Hacía tres horas Que nunca llegué a entrar Es todo un mérito Para un barilochense Llegar antes Ya de por sí Yo me sentí bien Dije Ah mirá Voy a ir veinte minutos antes A hacer la cola No no Tremendo Bueno Aquel que no conoce Nunca ha ido a la Feria del Libro Primero no sabe Lo que se pierde Y segundo Hay que ir con mucha paciencia Y mucho tiempo Porque Digamos A ver Para mí recorrer la Feria del Libro Como una casa de música O una disquería O una casa de instrumentos Es como llegar a Disney Entonces puedo quedarme todo el día Pero bueno No todo el mundo tiene esa paciencia No Sí bueno Yo al final Los últimos años fui sola Porque entiendo que es insoportable Para otra persona Estar por ahí Tres horas Cuatro horas Revolviendo cajones De libros usados Por ejemplo He rescatado He rescatado cada cosa Tiene como una Una perspectiva como súper fresca De la lectura Muy honesta Muy de Del lector Que lee por gusto Y nada más Exacto Que no anda buscando Le vio No le anda buscando El tilde A la usp No tal cual O bueno Homero Ilíada Es el nombre de Esta novela Que escribe Alessandro Varico No sé si le cabe El título de novela En 2004 ¿Por qué digo No sé si le cabe El título de novela? Porque en realidad Lo que escribe Son una serie de monólogos ¿Sí? En primera persona De varios de los personajes De la Ilíada ¿Sí? Que toman como la palabra Y narran Un fragmentito De la guerra de Troya Desde su perspectiva Y estos monólogos Que le escribió Muy fieles a la Ilíada De hecho Él la recortó Digamos Le sacó toda la parte Por ejemplo Del catálogo De los barcos Pero Se mantuvo Bastante fiel Incluso Al texto homérico Le agregó Muy poquitas cosas Y lo hizo Para que fuera Leída en voz alta Esto es reinteresante Como era originalmente Como era originalmente Para un Un aniversario Ahora no me acuerdo bien De qué En 2004 Se le ocurrió hacer esto Si él escribió Estos monólogos Y distintos actores Los leyeron en voz alta En un teatro Y también se transmitió Se transmitió por radio En Italia Ah, maravilla Sí, y dice que Hay registros de gente Que se quedó Se paró Venía en el auto Y paró el auto Al costado del camino Para quedarse escuchando Qué bueno Eso Eso es radio Eso es una maravilla Sí Muy hermoso Se transmitió Durante tres noches Digamos En el teatro Para la gente Que iba a escucharlo Al teatro Y también por radio Y por primera vez En miles de años Se volvió a Escuchar La Ilíada Como corres Claro Como fue pensada Para escuchar Como fue pensada Tal cual Ahora encontré En YouTube Digamos Investigando Para esta Esta columna Encontré en YouTube Un video De una O sea Como una reversión O sea Hicieron lo mismo Pero en Argentina Con actores argentinos Ajá Y está en YouTube Para verlo Lo organizó La biblioteca Mariano Moreno Qué bueno O sea Con una traducción Al español De los monólogos De Barico Hicieron la lectura En vivo Y está en YouTube Y está en YouTube Bien Qué bueno Qué bueno Ahora en un ratito Le paso el link Si quiere Sí, sí No, si no lo busco Pero no Porque yo después Lo convierto a audio Y Ladrán de ¿Qué sacaste eso Tan bonito? Ah, la Ilíada No tiene derechos De autor Bueno Trata que venga A reclamar Algún descendiente De Homero Cómo lo comprueba Tal cual Pero bueno Incluso en la introducción Está el propio Barico Ahí en el auditorio De la biblioteca Y que estuvo Ahí presente Él Habla en italiano ¿No? Pero bueno Tiene ahí como Un traductor en vivo Ajá Qué bueno Y es súper lindo Bueno Más allá de Su idea original Que era que fuera leído En voz alta El libro se consigue En formato libro Y está Es súper interesante De leer A mí me encantó Porque justamente Es como una versión Muy fiel a la Ilíada Pero Levemente modernizada Con esto de La perspectiva En primera persona Los monólogos De los personajes Yo de igual manera Invito a aquel Que no haya leído La Ilíada Que aunque sea Lea las primeras Tres o cuatro páginas Pero va a notar Que cuando uno la lee La lee musicalizada Es como la poesía Es que sí Es poesía No, pero uno va Literal Digamos En tu lectura Por más que no sea En voz alta La vas musicalizando Y expresando Como si tuvieses Que declamarla casi Sí Y es increíble Lo que lo grabaron Al menos conmigo Qué sé yo Yo me pongo a leerla Y en un momento digo La puta Estoy como un boludo Como un griego Parezco Es mi cabeza El día que me envuelva En un manto Y salga por la calle Ahí estamos en un problema Le ha pasado A algunas personas Sí, sí Por las dudas Cámbies el apellido Hágame caso Pero sí Hay unas traducciones Muy buenas De Gredos Yo recuerdo Con mucho cariño Sobre todo La de la Odisea Que está tan bien Traducida Que tiene como Como que respeta Esta métrica Esta musicalidad Y sí Te invita No la puedes parar De leerla Empezás a leer Y quedás ahí Como enganchado Aparte uno Le va poniendo así La impronta Cuando la va leyendo Sí Y recuerdo Con mucha vividez Imágenes De la Ilíada Que me parecieron Muy hermosas Y como le contaba La vez pasada Como es un poema Que estaba pensado Para recitarlo De memoria Tiene todos estos Momentos Líricos Porque sí Son líricos Son como de poesía lírica Paisajes Animales Sí Muy hermosos Metidos en el medio De bueno El relato de la guerra Como Por ejemplo Cuando decía Llega la aurora Con sus dedos de rosa Me gustaba mucho Esta parte Bueno Cuando hablaba De los muertos Decía Y las sombras Cayeron sobre sus ojos Como que Tenía esos momentos Súper hermosos Sí 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 No Es una cosa Preciosa Preciosa Realmente Hay que leerlo Aunque sea un ratito Cada tanto Llegar No digo Porque aparte No hace falta Leerlo todo un tirón Uno cada tanto Se acuerda Y dice Me voy a leer un pedacito Claro Tal cual Bueno El último libro Que tenía para hablar Es un libro Muy muy cortito Porque de hecho Es un poema De una autora Que se llama Alice Oswald Que de hecho Ella es una Helenista Es decir Una Especialista En griego Que hizo Esta traducción De la Ilíada Sí Directamente Del griego original Pero dijo No la quiero traducir Literal ¿No? Quiero tratar De Traducir Como si Abrir una ventana ¿No? Y En Con mi inglés O sea Lograr Con mi inglés Contemporáneo Abrir una ventana Al mundo griego De Homero ¿No? Entonces dice Lo que voy a traducir No es la historia La historia ya la conocemos La escuchamos mil veces Lo que voy a traducir Es lo que queda De la Ilíada Si uno le saca La historia Que es Lo que uno entiende Por poesía Contemporánea Uno En la actualidad Si se agarras un libro De poesía No estás esperando Que te cuenten Una historia ¿No? Claro Claro Le sacó La parte Qué buena Qué buena idea Qué buena idea Entonces ¿Qué quedó? Quedó Todas las Las muertes De los soldados Y los similes Es decir Todos estos momentos Líricos En los que se compara La crudeza De la guerra Con imágenes De la naturaleza Y es Es un poema Realmente Muy Muy conmovedor O sea Yo creo que Alice Oswald Lo logró Porque bueno Uno no Lo piensa Piensa en la Ilíada Y Muchas veces No se le No tiene en mente Que es un poema Sobre una guerra Y que las guerras Son crueles Claro Eso es cierto Uno piensa así En lo heroico En Aquiles En Ulises Y medio como que Las muertes De todos los soldados Que fueron Muchas Y de hecho Aparecen en la Ilíada Son un montón Y Y creo que Homero Si estaba pensando en eso Y por eso Si se tomó el trabajo De recordar Los nombres De todos estos soldados No anónimos Justamente porque Homero recordó Sus nombres Pero totalmente Insignificantes Que perdieron la vida En la guerra de Troya Y Alice Oswald Los recuerda a ellos No habla de Aquiles No habla de Agamenón No habla de Helena Si Si no habla de los soldados Que dejaron de ser desconocidos Claro Tal cual No no Ya la quiero leer Esa Si El poema A mi me resultó Muy conmovedor Es bastante breve Porque imagínate Que le saca Toda la Toda la parte De la historia Que da Bueno de hecho Es un poema Muy extenso Pero el libro Completo Debe tener Unas 50 páginas Claro Es para leer En un cachito Lo lees en un ratito Y Y las imágenes Que va presentando Esta Esta poeta Alice Oswald Son realmente Muy hermosas Tengo Un fragmento Del principio Si lo quieres escuchar Por favor Faltaba más Que es Bueno de hecho Es el principio De todo La primer muerte De la De la Ilíada Dice El primero a morir Fue Protesilao Un hombre concentrado Que se precipitó A la oscuridad Dejando atrás La tierra Con 40 barcos Negros Con él Fueron los hombres Desde esos riscos Encendidos Por las flores Donde el pasto Deja que todo crezca Murió en el aire Cuando saltó Para encabezar La lucha Su casa Quedó a medio hacer De ella Su esposa Salió corriendo Y arañándose La cara Su hermano Podarco Mucho menos Valeroso Y decidido Tomó el mando Pero eso fue Hace mucho tiempo Ahora Ya ha estado En la negra tierra Durante miles de años Como un murmullo De viento Empieza un rumor De las olas Una larga nota Se hace más fuerte El agua exhala Un profundo suspiro Como tierra Que ondula Cuando el viento Oeste Atraviesa un campo Deseado Y buscado Nada que encontrar Los tallos De maíz Mes en sus cabezas Verdes Muy hermoso Sí Una animalada Qué bueno Me fascinó Sí Y esta idea Presenta esta imagen Del viento En el agua Del viento En el campo De maíz Y lo que Yo veo Que soy como Muy lector del día Es esta imagen De los ejércitos En el campo Estos tallos De maíz Que mecen En las cabezas En las cabezas O el mar Encrespado Esta imagen Que presenta Homero También De los ejércitos Como un mar Pero realmente Ya la tengo En mi pedestal A la señora Alice Oswald No Pero aparte No solo La tremenda idea De llevar Lo que es La Ilíada A desnudarla Digamos A ver A despojarla De lo que es Lo histórico Y poner Lo que es Poético De Homero Por encima Eso ya es Maravilloso Pero Y como queda Escrito después Es tremendo No Qué cabeza Qué visión Sí La verdad Es que sí Me pareció Muy original Y bueno Y muy hermoso Y muy conmovedor El poema Se llama Memorial Es como Esas imágenes Que de pronto Lo importante No es lo que se ve En un principio Entonces uno Ve siempre el árbol Y atrás le viene Un bosque Y la tipa hace eso Da vuelta La secuencia Tal cual Sí La verdad que sí Y me parece Como que logra Su cometido Que es esto Es como abrir Esa ventana Al mundo de Homero Desde lo contemporáneo Qué belleza Sí, sí, sí Realmente Bueno Esas son Las tres Obras O sea Las tres versiones Contemporáneas De la Ilíada Que traje Para hablar hoy Y ahora solo me queda Hay ciertos problemillas Pero bueno Muy buena cantante Que no le quita Que no le quita lo valiente No, tal cual Bueno Sí, como decíamos Otra vez Hay que dejarlos Tomarlos por lo que Hacen por su arte Y no por su No, y tal vez Tal vez si Tal vez si Fuesen seres Políticamente correctos Dentro de lo que La humanidad dice Que socialmente Es aceptable Tal vez no fuesen Tan buenos artistas Bueno Puede ser No se descarta Yo Es un terreno Del que no se vuelve Pero bueno Cada uno elige Sí Cortázar meditó Mucho al respecto Ese por ahí es motivo Para otro Otra columna Otro capítulo De la columna Esta idea De que Si uno se entrega Completamente Al arte Es como un camino Del que no hay retorno Bueno Borges También le tenía Muchísimo miedo A la poesía Él decía Que la poesía Era un camino Hacia la locura Y tenía mucho miedo De cruzar Ese umbral Tal cual Sí Es un tema Para otro capítulo Lo tengo acá Ya me lo anoté Ahí está Buenísimo Pero bueno Algo interesante Esta canción De Troy Que yo no lo sabía Me enteré ahora Investigando para Hoy Es que está basado En un poema Del poeta irlandés William Butler Sheets No sé si escucho hablar No No voy a ser honesto Puesto bastante oscuro No Realmente no La Mila Tengo algunos conocimientos Pero no tan profundos De la literatura Británica O del Reino Unido Es mi especialidad Es el tema De mi investigación Y tema de discusión Muchas veces Sí, sí Sheets fue un poema Un poeta simbolista Sí De principios del siglo XX Irlandés Que escribió Este poema Alrededor de 1903 Sí Que se llama No Second Troy Es decir No hay O no No hay Sí, no hay una segunda troya Ajá Y es como Una especie de poema De amor Que le escribe A su amada De ese momento Que se llama Maud Gon Que era una revolucionaria Irlandesa Que de hecho Estaba en pleno levantamiento De los irlandeses En contra de El imperialismo inglés Básicamente Ah, de ahí viene Yo estaba Claro, yo empecé A traducir la letra Ajá O a tratar de traducir O interpretar Lo que decía la letra Y yo decía ¿De dónde viene Troya? A ver ¿Qué me está diciendo Esta chica Que en un verano Está tirada en el pasto Con su novio? Y que después Le pide perdón Por lo que le ha hecho Claro El poema es Muy hermoso Y además resulta Muy divertido Porque ella Maud No le dio bola A Sheet Se casó con otro Y le rompió el corazón Yo me lo imagino Porque además El poeta Imagínate Poeta Melancólico Introspectivo Enamorado De la mujer revolucionaria O sea Era una pareja Que no podía funcionar Ajá Ajá Y le escribe Este poema En el que le dice Puedo perdonarte Por hacer mi vida Una miseria Y empieza así Como muy romántico Pero ya enseguida Como claro Él estaba enamorado Deja de hablar De esto Digamos De su miseria Y de su amor Y pasa a hablar De ella Como esta Líder De los ejércitos Revolucionarios Que proclamaba A la gente común Que se levante En contra de los opresores Entonces Bueno Como no perdonarte A vos Que querías Que arda Una nueva Troya Una cosa así Es como El estribillo Del poema Buenísimo Entonces vamos a escuchar A Sinet O'Connor Con Troya Bueno Natalia Un gustazo Como siempre Un placer Igualmente Y bueno Nos vemos la semana que viene Nos escuchamos Esperamos Mejor que hoy De la parte técnica Al menos Bueno Buenísimo Un placer Como siempre Y bueno Espero que disfruten De Gineto O'Connor Con su versión De este De este poema Bueno Yo seguro Así que Será hasta más Escuchar Un beso grande Y cuídense Igualmente Que se cuídense Cuídense todos Un montón Chau 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 I'll remember it In Dublin In a rainstorm We're sitting in the long grass In summer Keeping warm I'll remember it Every restless night We were so young Then we thought That everything We could possibly do Was right And we moved Stolen From our very eyes And I wonder And I wonder where You went to And tell me When did the light die You will rise You'll return The phoenix from the flame In the middle of the land You'll rise You'll rise You'll return I wonder what you are I mean what you are I mean what you are There's no way that drove No, 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 no. What do you want to do Does she need you like I do Do you love her Is she good for you Does she hold you like I do Do you want me Should I leave I know you're always telling me that you love me Just sometimes I wonder if I should leave Oh, I love you God, I love you I kill a dragon And I will rise And you'll see me return Is what I am There is no other choice for me to find Well, you should have left a light on You should have left a light on Then I wouldn't have tried You'd never have known Well, I wouldn't have pulled you tighter No, I wouldn't have pulled you close I wouldn't have screamed No, I can't let you go When the door wasn't closed No, I wouldn't have pulled you to me No, I wouldn't have kissed your face You wouldn't have begged me to hold you Before you hadn't been there in the first place Oh, but I know you wanted me to be there Every look that you threw Told me so But you should have left a light on 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 Gracias.